Buenos días. Gratitud, sí. Busquemos hoy el momento para dar gracias y tener gratitud por todo lo que es lo que pasa en nuestras vidas, sea para bien o para lo que sea. ¿No? A veces estamos en un punto donde queremos que todo sea de comodidad, pero las cosas grandes, los resultados grandes ocurren cuando hay retos que sobrepasar. Sí, retos. A veces pensamos que cuando venga ese día, cuando venga ese día, cuando ese momento venga, cuando mis hijos vayan para el colegio, cuando yo sea más grande, cuando si no fuera tan viejo, si no fuera tan mayor, si no fuera tan... Y estamos en ese estira y encoge, ¿no? Como el muellecito ese que se estira y se encoge. Acuérdense, el muelle tiene una cualidad, ¿no? Que tiene la habilidad de estirar y encoger. En ese momento que nos sentimos un poco, un poquito encogidos, ¿no? Es el momento que a veces nos sentimos más cómodos, más en nuestro momento. Y yo creo que eso es muy importante tener ese momentico para nosotros poder tomar, retomar lo que estamos haciendo, o retomar una meta, o tomar decisiones. Pero les cuento que, de veras que sí, tenemos que estirarnos cada día. Cada día. Estirarnos un poquito más. Agarrar el muellecito ese y estirarlo. ¿Por qué? Porque en el estirar ese muelle es donde está el resultado. En la tranquilidad, a veces, la tranquilidad es el momento que nosotros debemos escoger para descansar. Pero no permitas que ese descanso sea permanente. Porque el ser humano tiene logros solamente cuando se está estirando. ¿Por qué digo eso? Porque en todo, en todo, siempre hay cambios. El cambio va a venir. Va a ocurrir. El cambio es inevitable. Lo que a veces pensamos es que estamos buscando una tranquilidad, ¿no? Y sí, todos estamos buscando tranquilidad. Pero no busques tener menos problemas. Busca la habilidad de resolverlos. ¿Me comprenden? No busquen tener menos problemas. Busquen la habilidad de poder resolverlos. Las personas dicen, yo quisiera no tener este problema. Yo quisiera no ser ciego. Yo quisiera no tener que pagar tantas cuentas. Yo quisiera no tener que trabajar tanto. Yo quisiera no tener que hacer esto. Pero si te pones hoy, usted se pone hoy para buscar cómo resolver las situaciones, los problemas, todo lo que se te presenta hoy en forma de retos. Para mí, recomendación es la mejor fórmula de vivir. Es buscando resolver los problemas. No buscando tener menos. Porque en buscando resolver, se crean, se crean pequeñas, pequeñas, ¿cómo se le dice? Sinápticas, ¿no? Se crean neuronas, conexiones, esas conexiones que se crean en las neuronas y se crean hábitos de éxito. El hábito del éxito no es en no tener problemas. El hábito del éxito es en buscar la forma de resolver los problemas. ¿Cómo tú vas a resolver los problemas hoy? Atacándolos directamente y estirando ese muellecito. Estamos en la vida. Tenemos el mejor resultado, el mayor resultado cuando nos estamos estirando. ¿Por qué digo eso? Porque esos momentos han sido los momentos de más resultado en mi vida personal. Lo he visto en muchas personas. La tranquilidad es linda, familia. La quietud es bella. Sí, busca ser una persona centrada, pero también busca ser una persona que está buscando cada día estirarse un poquito más. Un poquito más. Porque esa meta grande que estás buscando hoy no se va a lograr si no entiendes el concepto de estirarse un poquito más. Porque acuérdense, el muelle se encoge y va al lugar donde está más cómodo. Así es el ser humano. El ser humano busca la comodidad. Pero la persona que tiene logros en cualquier cosa en la vida busca que incomodarse un poquito, estirarse un poquito. Esa meta que tienes hoy, para esta semana, para este mes, asegúrate de que para que la logres, estírate un poquito más. No pongas un número que te va a llevar a la meta exacta. Tira un número más alto y te prometo que vas a llegar a tu meta hoy, mañana, pasado, este mes, en el próximo año, en los próximos cinco años. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Nadie te va a juzgar. Bueno, creo que sí, en las redes sociales hay mucho, mucho de eso. Pero lo que te quiero decir es que si te sientes bien con lo que estás haciendo hoy, perfecto. No permitas que nadie te juzgue. Pero si quieres lograr cosas más interesantes en tu vida y crecer un poco más, tienes que buscar la forma de estirarse un poquito más. Bendiciones.